A Marc Argentina Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados. Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación. Reconocimiento. Cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. A Marc Argentina. www.fmentransito.org.ar Escuchanos online. Llévatelo este a todos lados. www.fmentransito.org.ar Humor. Cultura. Información. Todo eso es Trata de Radio. Nuestro talento es tan pero tan grande que hoy no lo pudimos traer. Trata de Radio. Podés escucharnos todos los martes de 18 a 20 horas por En Tránsito. Seguimos todavía. Tenemos un poco más de media hora de programa en Trata de Radio por FM en Tránsito. Mientras Matías acá saca una foto, hace algunos videos en vivo también para su cuenta de Insta. Pueden seguirnos los y las oyentes que están del otro lado en los siguientes medios de comunicación. Pueden entrar a nuestro Facebook, que es Trata de Radio. Pueden entrar a nuestro Instagram y seguirnos. Estamos ahí como Trata de R. Y también nos encuentran por la vía más vintage y analógica posible en el 46294586. Tenemos una invitación extra, aparte de la que ya hemos estado hablando. Se trata de contarles que los jóvenes del oeste están organizándose y este domingo 10 a las 12 horas en el Churqui, Jolí, 2637 Moreno. Habrá una actividad muy importante para recaudar fondos para que los niños y niñas jóvenes puedan ir a Chapadmalal con el programa Jóvenes y Memoria. Así que bueno, habrá teatro, clase abierta de baile, música en vivo, sorpresas, buffet económico variado para todos los gustos. Y un bono contribución que también es una rifa y hay premios copados. Así que bueno, los que sean de la zona de Moreno y las que sean de la zona de Moreno y no vayan a venir al Paño El Aso por el aborto legal, seguro y gratuito, pueden acercarse al Churqui en Jolí 2637 y pasar una tarde muy piola apoyando causas súper importantes. Muchísimas gracias, Jake Salen. ¿Quieren viajar a Japón, chicos? Ahí está, sí señor. No veo mucho entusiasmo. ¿Quieren viajar a Japón? ¡Ahí está, sí señor! ¿Sabías que en Japón es de mala educación dejar propinas en restaurantes? ¡Hace mi ayuda! Entérate el porqué de esto y mucho más en nuestra columna nipona con Jerónimo Carolo. Y ahora sí, como casi todos los martes, tenemos una columna nipona por un especialista en Japón que es Jerónimo Carolo, nuestro columnista máster y más freaky de Trata de Radio, por eso lo amamos mucho más que a cualquier otro. Claro. Él no se traslada siempre al país nipón porque es un especialista en la cultura, en todo, en el arte, en la gastronomía, en el deporte y el idioma japonés. ¿Qué nos va a traer en el día de la fecha Jerónimo Carolo? Hoy vamos a ir al cine, vamos a ver una de las películas de Akira Kurosawa, uno de los directores más emblemáticos del Japón, sino el más importante, que abrió el cine a la cultura occidental. ¿Qué les parece si tomamos nuestro camino habitual de todos los martes que hacemos esta columna de Japón? Ahí está, ¿puede venir el señor Rapizarda? Obviamente que puede. Ahí está, venga, Mati, tené cuidado que cae tierra del túnel, por todos lados hay humedad, es terrible. Vamos por un túnel que hay ubicado en las bases del estudio Nora Cortiñas aquí en FM en Tránsito y que desemboca en la capital de Japón, en Tokio. ¿Viste cuando decimos, cuando éramos chiquitos, que si hacemos un agujero en el piso salimos en Japón? Bueno, esto en este programa ya lo hemos comprobado y es así. Desde este estudio hacemos un agujero con las palitas, ¿qué nos trajiste hoy para...? Y hoy traje unas palitas para seguir apuntalándolo porque siempre hay partes que se caen por la humedad, por sismos subterráneos que se dan. Ahí está, muchas gracias. Yo voy a aprender un saumerio, la verdad. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Acá estamos cerca de la parte del centro de la tierra que hace como mucho calor por suerte, porque hace mucho frío allá en Castelar, que ya nos quedó bastante lejos atrás. Y tengamos en cuenta que estamos saliendo en el otoño japonés, así que también tenemos una temperatura agradable que nos espera allá. A ver, seguimos un cachito más. Cabe, 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 cabe Japón. Siempre que salimos acá en Japón es como un aire completamente renovado. Ay, chicos, me quedé acá, de mí, hermano. No, ahí está, venga, don Rapizarra, venga, cuidado. Yo te dije, Matías, que tuvieras cuidado. Se enganchó con el tanuki. Nuestro mapache es súper testiculudo. Ahí está, sí, chico. Bueno, vamos al distrito de Akihabana, que es como el lugar donde más tecnología hay, que hay una exhibición especial de una de las películas de Akira Kurosawa, estamos hablando de la peli Sanjuro, del año 1962, que cuenta, empieza así la película. Tenemos nueve samuráis reunidos que están tratando de combatir la corrupción dentro de su territorio. Y uno les dice, mira, hablé con mi tío, que es el chambelán, que el chambelán es el líder de los clanes samurái, y mi tío me dice que el corrupto es él, que las apariencias se engañan, que yo pensaba que él era bueno, pero no, y que me tendría que acostumbrar. Entonces, como mi tío no nos va a dar bola, vamos con el superintendente, que es el superior del chambelán. Y el superintendente dijo que nos iba a encontrar acá y que iba a resolver el problema de corrupción en nuestro territorio. Esto le dice uno de los samuráis al resto de los ocho, y en este momento, cuando este samurái termina de hacer su presentación, aparece él, el magnífico, el magnánimo, el poderoso Tsubaki Sanjuro. Sanjuro, como la película. Como la película, exactamente, la película es, porque él es el protagonista, que está interpretado por el mismísimo Toshiro Mifune, es el actor más importante del cine que tuvo Japón, por lo menos hasta su muerte. Y también actor fetiche de Akira Kurosawa, porque trabajó en muchas pelis con él. Ahora Melina, desde la coordinación del aire, va a postear el nombre de la película para que no se vuelvan locos. Tratar de descifrar cómo se llama, Sanjuro, ella va a postear ahí seguramente, poner algo, el trailer de YouTube lo va a poner. Exactamente. Estamos tirando un salvavidas de plomo. Y de repente aparece este muchacho, Sanjuro, y les dice, miren chicos, ustedes están muy equivocados, el que tiene la verdad de la milanesa soy yo, ustedes cayeron en una trampa, porque el superintendente los va a venir a buscar acá y los va a matar. Todo esto Sanjuro lo sabe porque es un capo, él es un ronin, que los ronin son los samuráis que se quedaron sin maestro, sin señor, entonces no tienen a quién servir y pueden elegir el camino de la violencia o el camino de la servidumbre al público en general. Como un Aquiles, exactamente. Y lo que decía Sanjuro en este caso es ayudar a este grupo de samuráis, primero les salva la vida ante esta emboscada, porque la reunión que había pactado el superintendente con ellos era una emboscada para matarlos. Primero les salva la vida, los esconde, y luego los ayuda a rescatar al tío de uno de estos chicos, el Chambelán, que al final era bueno él. Y toda esta película se deviene entre todas las cosas y todos los planes que idea Sanjuro para poder salvar a toda esta gente que vive en este pequeño lugar de Japón. ¿Por qué es tan espectacular esta película, tan paradigmática, digamos? Esta peli es muy espectacular porque pertenece al género del Jidaigeki, que son las películas de época japonesas, estamos hablando de películas que pueden estar ambientadas desde 1600 hasta 1800. Esta está más o menos en el fin de la era Tokugawa, que es ya cuando Japón entra al siglo XX, fines del 1800. ¿Cómo sabes? Y esta película, además de ser de Jidaigeki, es una comedia que aunque no lo parezca, tiene muchos momentos graciosos, sobre todo por ejemplo cuando dicen que el tío está capturado, que no confían en el tío en este Chambelán porque es feo. Porque como su apariencia es la de un hombre feo. Como Jorjito. Como Jorjito. Ahí está, tengo lo mío, Don Germán. Ahí está, no me ofendo. Es más feo que Jorjito. Ahí está. Claro, él es físicamente repulsivo, físicamente desagradable, entonces él debe estar mal, debe estar equivocado. Y además de todas las cosas que hace Sanchuro, que es medio un antihéroe, porque si bien es muy bueno peleando y muy astuto, también es muy holgazán, siempre está tirado, siempre está mangueando comida, siempre está pidiendo plata. Entonces es como ahí medio que es un héroe, un remedio de héroe, pero que al final la rompe. La película tiene escenas muy importantes, muy interesantes de pelea, en las cuales... Te iba a preguntar, digo, ¿cuándo empiezan los samuráis a sacar la espada? Bueno, la película, si no me equivoco, tiene como 30 muertes contadas, o 20, todas autoría de Sanchuro. Todas se murieron en el héroe. Todas autoría de Sanchuro. Sí. Mucha destreza de parte de este actor, Tojiro Mifune, que la verdad en ningún momento se ve que haya un cambio de actores, que le metan un doble. Mucha habilidad con el sable samurái, con la katana. Y la película tiene una escena final de pelea tremenda, de super tensión, que no vamos a develar cómo termina para no spoilear, a pesar de que es una película que tiene 56 años de edad, y que más o menos podríamos spoilearla tranquilamente, pero no, así tiene un poco de chiste. Spoile, 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 spoile. El final se da cuando rescatan a este tío feo, que realmente es muy feo, tiene la cara como muy alargada, tiene cara de caballo. Sí. Y Sanchuro renuncia a todos los honores que le van a dar, plata, comida, laburo, trabajo, casa, todo. Él decide seguir su camino de running errante, y lo van a buscar estos nueve amigos que se hizo a lo largo de la película, y le dicen, che, pará, Sanchuro, no te vayas. Y Sanchuro... Gato, no te vayas, Gato. Eh, Gato, vení para acá, que te queremos homenajear. Y le dicen a Sanchuro todo esto, y él le dice que no, que son unos giles, que él se va a dar vueltas por Japón, como es su naturaleza de running, y se encuentra con el asistente del superintendente, recordemos que el superintendente era el corrupto, el auténtico corrupto, que en la película lo plantan, lo pintan como un hombre bello, lindo, que en realidad tampoco lo es, pero bueno, en la película lo pintan así, y se encuentra con este, que sería como el secuaz, el, 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 ¿cómo se llama esto? La, la fuerza de choque, digamos, del superintendente. Ok, patota. Que claro, Sanchuro en un momento lo traiciona, se hace amigo de él y después lo traiciona, y se quedan los dos muy fijos, mirándose, sabiendo que se tienen que matar el uno al otro, pero total silencio, los otros nueve chabones mirándolo, una escena perfecta porque se ven todos los personajes, ninguno tapa al otro, se ven, en este caso serían once personajes en escena, en el cuadro, se ven todos. Sí. Y en un momento, en un segundo, los dos running pelan la espada, y Sanchuro hace un corte impresionante, le corta la horta a su enemigo, y salpica la pantalla de sangre. Increíble. Que encima, esta escena tiene una particularidad, que la manguera que debía cortar la espada de Sanchuro, estaba con un problema y estaba como con demasiada presión. Sí. El actor que tenía la manguera abajo de él tuvo que hacer mucha fuerza para evitar que la manguera lo voltee y lo tire al piso, entonces el chorro de sangre que se ve es un chorro... Exagerado. Es claramente exagerado, se planeaba hacer un sangrazo frente a la pantalla, pero no tan tremendo como este. La gente que haya visto la peli Kill Bill podrá entender de lo que estamos hablando. Película, entonces, Sanchuro para recomendar un clásico de Japón con Jerónimo Carolo, muchísimas gracias. Ya que lo tenemos acá el doblajista o el actor de doblaje, Matías Rapizarda, no me mandás una tanda, pero con un acento... ¡Ay, yo todo! ¿Qué dices? ¡Ay, no, devolve! Volvamos al estudio y nos espera la señora Alejandra Sánchez. ¡Uy, tenemos que volver! Perdón, 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 perdón. ¿Cómo se vuelve? ¡Para, por lo menos! ¡Carre, carre, 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 carre! Matías, ¿nos manda con un acento oriental a una tandita y nos quedamos hasta las 8 en trata de radio? Dale, vamos, pero sigan cavando, por favor, despacito. ¡Carre, carre, 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 carre! Pues vamos a ir hasta una tanda para luego volver al programa Trata de Radio, que sigue hasta las 20 horas. ¡Otra! Doctores, osteópatas, quiroprácticos y otras hierbas recomiendan escuchar Trata de Radio. Sinceramente no tengo ni idea. Escuché algo por encima, pero no voy a opinar de algo que no sé. No, no sé. Trata de Radio. Todos los martes de 18 a 20 horas, un baño de humor para tu salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.